Se viene Felipe Felipe Pau que entrega para el Toño, ahí te quiero ver Toño, está marcado por más, lo quiere sacar, se lo saca a media, le saca el túnel, se lo dio, para el Toño que diga el Toño en el área, el Toño le manda al centro, y lo está marcando Macerano, que le quita la pelota y la manda al córner. El sexto del partido para Ecuador, Gerardo, 35 minutos. Va Fidel Martínez, a pegarle Fidel al sector derecha de la cancha, está cerquitito el gol, ya lo veo el gol, está cerquita el gol, a pegarle Fidel, pierna zurda, le pega a Centro Castillo, el cabezazo, al gola dentro, gol, 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 gol. ¡GOOOOOOOL! ¡Ecuatoriano! ¡Frixto de Razo! ¡Les decía que venía el gol! ¡Y vino el gol! ¡El cabezazo de Razo! ¡Para clavar la pelota al fondo del portero Romero! ¡La clavó, se marcó el gol! ¡El azo marca en la canta del estadio monumental de Núñez! ¡Ecuador le gana a Argentina! ¡1 a 0, señoras y señores! ¡35 minutos de la etapa complementaria! ¡Hay doble cabezazo! ¡No hay Oxay! ¡Hay uno parado en la raya! ¡Doble cabezazo! ¡Entre Razo la pone adentro! ¡Gana Ecuador 1 a 0! ¡Y ahora lo vamos a ver en toda su expresión al árbitro chileno! ¡Nos va a pitar todo para ver cómo nos empatan! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está Marcelano con la pelota! ¡Vamos ganando el partido! ¡El fondo valencia! ¡Fantástico! ¡Qué carrera! ¡Le la puso a Felipe! ¡Llegó a Felipe! ¡La banda adentro! ¡Le clava el segundo! ¡Le puso el segundo! ¡El segundo para Ecuador! ¡36 minutos 40 segundos de la etapa complementaria! ¡Bueno el segundo! ¡Qué contragolpe con Toño! ¡Llevando la pelota a más de 40 metros! ¡Y ya en el área le cede a Felipe que no hace otra cosa! ¡Parte Toño de propia cancha! ¡No tiene absolutamente nadie por delante! ¡Y Felipe Caicedo pone el segundo! ¡Ecuador ha ganado el partido! ¡Y no hay árbitro que valga! ¡Así este de 100 minutos de descuento! ¡De todas maneras Ecuador tiene el partido en la relojera! ¡Yo creo que ya podemos cantar victoria! ¡A 30 segundos para que se acabe el partido 2 a 0 de Ecuador! ¡Con goles de Felipe! ¡Sí señor! ¡Y Erazo está ganando 2 a 0 de Ecuador! ¡La domina el esférico sector derecho de la cancha! ¡Se está metiendo el Toño! ¡Gran partido del Toño Túnel! ¡Que le saca a Macherano! ¡El Toño hace la suya! ¡Se la juegan al medio para que corra con el balón allá! ¡Cruzado Walter Ayovil! ¡Sacando el esférico se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ganó Ecuador! ¡Ganó Ecuador! ¡Gran victoria ecuatoriana! ¡Le ha ganado Ecuador! ¡Ha ganado Ecuador! ¡Le ha ganado Argentina en su propia cancha! ¡Aquí en el estadio! ¡En el estadio! ¡En el estadio monumental de Núñez! ¡Ecuador le gana! ¡Argentina 2 a 0! ¡2 a 0 con goles! ¡Verazo y Felipe Caicedo! ¡Ecuador ha ganado! ¡No! ¡No!